. Vamos a hablar con este juego que... Está genial que los hayan cortado así, no tan expresivos. . Yo lo que espero con alguien que va a ver una película mía es que se quede con una sensación. Yo no soy un gran cinefilo, no estoy de cinema. Vejo filmes y tengo intereses en los filmes, incluso más detidos, de autor o eso, pero el cine no es una inspiración para mí. Me gusta la idea de no tener sujetos para que el filme sea un sujeto en el mismo. ¿Por qué es interesante contar historias personales y intimas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?